Música ¡Gracias! 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 Bueno, en primer lugar te quiero dar la bienvenida a nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Me llamo Laura y la voy a estar acompañando en este curso de ingreso y en esta nueva vida para ustedes universitaria. Este módulo se llama Estudiar en la UNED. Le pido disculpas por la demora, pero con este cambio de horario tan repentino se me hizo imposible llegar aquí. De paso les quiero comentar que cualquier inquietud que surja, porque yo también fui estudiante, entonces entiendo de ese lado también lo que puede ir surgiendo, sobre todo los que trabajan, tienen chicos, tienen hijos, y por ahí con el tema de la entrega de los trabajos o del cursado mismo, lo que surja lo charlamos. Esta clase va a ser un poquito cortita por este tema de tiempo. Yo les quiero mostrar cómo está conformada la universidad. Vamos a apagar la luz. Les quiero mostrar cómo está conformada la universidad. la universidad. La universidad. La universidad. La universidad. la universidad. Vivimos nueve facultades. La nuestra, la de ciencia de la educación, la de ciencias económicas, la de trabajo social que fusionan acá en la ciudad de Parana. Además tenemos en Oro Verde la Facultad de Ciencias Agrónomas y la de Ingeniería Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con este encuentro Si les parece, nos vemos la próxima ¿Les parece? Sí, profe Sí, profe Yo les pregunto a mí Adiós Que vaya bien Sebastián Teneriaco, que está acá Acá en la Facultad funciona un área de orientación vocacional En donde la gente que está abocada a esa función Orienta la mente y ayuda y apoya a todos aquellos ingresantes Que transitan esa transición de la escuela secundaria a la vida universitaria Así que cualquier inconveniente o problemática que te surja Sí, profesora, disculpe el interrumpo No, 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 no se moleste Lo que me pasó a mí fue que cuando estaba entrando en la facultad Se me rompieron los anteojos Y bueno, no, solo por eso me está costando leer No hay mayores problemas Y bueno, no me da mal Sí, profesora, disculpe el interrumpo Y bueno, no, 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 no No, pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no